¿Qué tal chicos? Soy TheStaylon3, ¿vale? Y como ya sabéis, antes lo he anunciado por Twitter y bueno Hace unos minutos me he comprado la edición especial del Final Fantasy XIII, ¿vale? Y ahí la tenéis, mira Vale, es... Así, más o menos Es gorda, ¿eh? Es gordita La he comprado de segunda mano, ¿vale? Me ha costado poco, me ha costado unos 15 euros, más o menos Y bueno No la he visto todavía, ¿vale? Todavía no la he abierto Voy a abrirla a ver lo que contiene dentro, ¿vale? Espero que no se mueva demasiado la cámara porque no tengo trípode ¿Vale? No tengo trípode Tengo que estar sujetándola con una mano Vamos a ver ¿Qué gasto dentro? ¿Vale? El juego El juego en parte Está Aquí ¿Vale? El juego Supongo que llevará todo dentro ¿Vale? Aquí lo tenéis, lo lleva todo dentro Submanual Y demás, ¿vale? Esto por aquí Y vamos a ver ahora lo que venía con la edición especial A ver, vamos a ver que llevaba Supongo que llevará Libro ¿Vale? Vamos a ver Lleva un libro, parece Libro en el que pone The World of Final Fantasy 13, ¿vale? ¿Qué está pasando? Se ve con el amarillo Vamos a ver Parece que tiene una imagen de Lightning Y esto parece ser Vale, son imágenes De los personajes, ¿vale? A ver, ¿qué más? Tenemos por aquí Vale, aquí tenemos un disco No sé de qué será Vale, a ver Lo voy a leer un momento Vale, es Es la banda sonora, ¿vale? Ahí dentro va el disco, ¿vale? Y solamente queda ya una cosa Que creo que sé lo que es Creo que sé lo que es Porque lo he visto ya más de una vez Sí, son Son básicamente imágenes En las que salen Los Eidoleones O idolones, como se digan Vale, hay varias Aquí están, hay varias Estaban Después van una cosa puesta Lo que pasa es que se ha caído Dentro de la caja Y van por doble cara Ahí está Van por doble cara Y esto ¿Esto qué es? Hostia, eso es una pegatina Vale, lleva una pegatina Y otra pegatina Del símbolo de los Lucid De Pulse Y a ver Por lo demás Llevará esto Que será caído Vamos a ver Sal fuera Vale, esto que es Esto que es Donde iban metidos Los esos ¿Vale? Los Los estos Las fotos esas ¿Vale? Así que Bueno Yo creo que ya está No No hay nada más que explicar Simplemente enseñar Lo vale un poco Así que ya sabéis Si os ha gustado el unboxing Like Comentad Y hasta la próxima Bueno Gracias.